Carla Monroy es una actriz, modelo y presentadora de televisión puertorriqueña nacida en Guayama el 5 de marzo de 1979. En España la hemos visto en telenovelas como Dama y Chocolate, El rostro de Analia, La casa de al lado o La suerte de Loli y en este vídeo, queridos seguidores, vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que podéis ver en pantalla. Mientras tanto quisiera recordar primero que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora sí preguntaros acerca de vuestras opiniones con Carla, en qué telenovelas la habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscribiros! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!